Platí con mi estimada Yuri que las cenizas de Juan Gabriel llegarán el próximo sábado a Ciudad Juárez, la localidad del norte de México, donde el cantautor creció e inició su carrera y permanecerán en su casa, que será convertida en un museo tal como lo planeó el artista. Aquí permanecerá de manera eterna y con esa distinción nos sentimos sumamente honrados, dijo el gobernador de Chihuahua, César Duarte, en una conferencia de prensa en Ciudad Juárez, fronteriza con la estadounidense El Paso para contar los detalles sobre los actos de homenaje al cantante. Explicó que la decisión fue del propio autor de Éxitos como Amor Eterno y Abrázame Muy Fuerte y es respaldada por su familia como un gesto solidario con esta tierra que tanto quiso el maestro y a la que tanto le cantó y que tanto estuvo pendiente de su recuperación y transformación. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!